Buenos días, colegas parlamentarias, colegas parlamentarios, Junta Directiva, Pueblo de Venezuela. Presidente, nuestro punto de información tiene que ver con la situación que se presenta en las áreas externas al hemiciclo de sesiones. Recién entrando aquí, nuestras diputadas y diputados del Bloque de la Patria fueron objeto de un conjunto de insultos, de ofensas, de agresiones, por parte de un grupo de ciudadanos que merecen, por supuesto, todo nuestro respeto, pero que deben también respetar la investidura que tenemos los diputados y las diputadas del Bloque de la Patria. En consecuencia, Presidente, nosotros, usted lo sabe, que apostamos a la paz, que no estamos de acuerdo con ninguna forma de violencia, venga de donde venga. Le vamos a recordar, Presidente, que de acuerdo al Reglamento Interior y de Debates, la seguridad interna en este Parlamento es responsabilidad exclusiva y excluyente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Por favor, Presidente, no haga usted, no haga usted que se genere, no permita usted ni la Junta Directiva que se generen nuevos hechos de violencia, porque así como nosotros no irrespetamos a nadie, tampoco vamos a ir a aceptar ser irrespetados por nadie. Tome usted la medida para garantizarnos la seguridad como le corresponde y como está obligado. Muchas gracias. Gracias, ciudadanos diputados. Pasaremos entonces a considerar... Pasaremos a considerar entonces el orden del día, ya concluidos los puntos de información. Tiene la palabra el diputado Juan Miguel Mateus y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias. 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 Gracias.